En estas canchas de tenis ubicadas al lado del Coliseo Carlos Mauro Hoyos, iniciará a final de año la construcción de la pista de Supercross Mariana Pajón. La familia de la múltiple campeona mundial espera tener definidos algunos puntos. Yo espero que por lo menos este año ya tengamos definido diseño, definido el espacio, definido el constructor y empecemos a trabajar en cómo va a ser la construcción de la pista para que esté lo más pronto, por lo menos el escenario. Se pasaron etapas complicadas y después de largos trámites técnicos, medioambientales y legales, el proyecto marcha sobre ruedas. Ya pasamos esa etapa donde sí hubo algunos peros de la comunidad, del tema ambiental, todo eso ya quedó resuelto. Creo que nos quedamos tranquilos también con el tema del tenis, que no queríamos llegar a vulnerar también a los tenistas. Tener en cuenta la opinión de los biciclosistas en los diseños será fundamental. La voz de los deportistas es fundamental en la pista que ellos mismos van a utilizar, donde ellos se tienen que sentir cómodos. La pista va a tener una muy buena asesoría, que es justamente la persona que construyó la pista en Londres y quien ha hecho las mejores pistas de Supercross en el mundo. El trámite de la licitación de la pista de Supercross Mariana Pajón se definirá a finales del mes de agosto.